Hoy me marcho y no pienso en la vuelta, no pienso en nadie Me despido de todos, os juro que es todo mi bien Hoy me marcho y no cargo equipaje, no tengo nada más que mi voz Me despido de todos, os juro que volveré Hoy me alejo en silencio explorando un nuevo camino Me dirijo hacia el núcleo de mi propia ambición Y prometo intentar mantener el equilibrio Pero siguiendo un presente que no consigo alcanzar Mentiré cuando diga que no se echo de menos Lloraré alguna noche pensando en regresar En mi vida pasada, en lo que dejé del lado En mi vida pasada, en lo que dejado atrás Hoy me encuentro gritando y vagando sin rumbo fijo Pero sé que me espera algo grande hacia el final Mentiré cuando diga que no se echo de menos Lloraré una noche pensando en regresar Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!